cualquiera que conozca la zona sur de nuestro país sabe de las complicaciones distancias y complicados caminos que hay entre una comunidad y otra las huacas en capri de potrero grande en buenos aires de puntarenas es una comunidad indígena que se ubica en la parte alta de este cantón y donde habitan los térrabas una población indígena que supera las 1500 personas y que se distribuye en el distrito de potrero grande para llegar hasta algunas familias es necesario caminar dos horas diarias una de ida y otra de vuelta ya que no hay acceso por vehículo estos recónditos pero paradisíacos lugares los conocen muy bien la enfermera mauren castillo el médico general david vargas y el chofer diego armando sánchez de lunes a viernes antes de las 7 de la mañana emprenden rumbo hacia los alejados poblados para velar por el estado de salud de pacientes con kobe 19 que no tienen teléfono celular o que cuando los llaman no tienen señal y una y otra vez sale la conocida grabación el celular llamado se encuentra apagado o fuera de cobertura la doctora mauren castillo tiene 41 años y 14 de trabajar en la caja desde sus inicios ofrece sentidas atenciones en el área de salud en buenos aires y ahora más que nunca siente que su misión tiene valores agregados un gran privilegio de igual manera nos es un riesgo aunque muchos tal vez no lo vean así pero nos estamos desplazando a muchas comunidades diferentes indígenas donde estamos dando la atención a pacientes positivos de cobit hay lugares muy muy de difícil acceso peligrosos inclusive lo que es estos días hemos tenido que caminar una hora para poder ver pacientes de huacas y de las palmas de capri potrero grande no hay paso en las lluvias han dañado el camino en realidad no hay ni puente si no es por un río donde tenemos que pasar los colaboradores usan equipo de protección para prevenir los riesgos de contagio por cobit así como bloqueador solar botas y ropa cómoda para cumplir con la tarea cada día en esta zona en la actualidad los funcionarios siguen muy de cerca el estado de salud de 11 indígenas de siete comunidades distintas que están enfermos por cobit 19